Imagínate una masa, todos los países al mismo tiempo controlados por cinco empresas, qué tan delicado es. Así es que preocúpate porque han estado callando a ciertas personas y ahora a Trump. Tenían un gran favorito y ya sabemos quién era el gran favorito, se llama Biden. Así es que Joe Biden era el favorito de estas empresas y bueno, pues espero que te haya gustado este video y si fue así, dale like, comparte, activa la campanita. Muchas gracias por ver nuestro canal y te esperamos en Política Monterrey. Espero que les haya gustado esta información que va muy ad hoc. Yo ya este video lo saqué hace creo que 20 días, algo así. 25 días y el día de hoy confirman mi teoría. Otra vez de Biden está tratando de meterse con uñas y dientes a la presidencia de Estados Unidos. Necesitan derrocar a Trump y cuando AMLO se metió en esa contienda, esto reventó y por eso tienen que sacar a General Cienfuegos porque si no lo traen, lo van a dejar libre en Estados Unidos porque la gente de Obama y la gente de seguridad del Pentágono necesitan sacarlo porque si no va a manchar la candidatura de Joe Biden que está involucrado en el narcotráfico Obama y Obama es quien apoya a Joe Biden. Entonces hay un gran problema mediático muy delicado de narcotráfico en donde siempre ha estado involucrado el negro que tiene el alma más blanca que un blanco que es Obama y aguas con eso, aguas con lo que le estoy diciendo porque Estados Unidos se va a dar un autogolpe de estado y son los, ya saben, es la fábrica de los golpes de estado a nivel mundial y se van a dar un autogolpe de estado. Eso es lo que va a pasar. Vamos a retomar aquí, Alexia Islas Alvarado, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Luego Rafa dice, pero según va Colosio contra el senatore. Dice, ahí hay una ruptura, aquí hay una ruptura pero sí va el senatore, trae mucha lana el senatore. Dice, sí Rafa, son malos de Nuevo León. Dice, Rafa, los dos son los malos de Nuevo León. Son lo peor, los dos son más vendidos que nada, más que el chayo, más que el chayo. Susi Marti. Ahí saludando a Alexia. Dice, Rafa González, ándale, ese esquizofrénico de Gilberto Lozano. Dice, ándale, ese esquizofrénico de Gilberto Lozano que corrió a la tía Tatis de Monterrey. ¿No será que por eso ya no le enteró a la gubernatura? No fue él. O sea, sí fue él. Él también abrió la bocota, abrió su cicote, pero no es él el peligroso. Ah, ese es un chiste. No, no, no. Arriba de él hay gente muy, muy, muy poderosa de Grupo Monterrey. Está el diablo, la familia Garzazada, gente con mucho más poder, incluso nacional. Ya no estamos hablando de estatal. O sea, el diablo, el dueño de FEMSA, perdón, el dueño de FEMSA es muy poderoso. O sea, es poderoso, poderoso, pero poderoso. Y hay otros empresarios aquí muy, muy oscuros, muy oscuros que tenían tratos ahí con Felipe Calderón. Y esta cañón. ¡Ay! ¿Todos se escribieron? A ver, vamos a ver. El amargo, aquí anda, no me creen. Cuando he escrito que un político más difícil ser, que es más difícil ser chayro norteño. Así es que el centro del sur del país, que son bastiones, sí, claro, del obradorismo. No, aquí en Nuevo León está cañón ser obradorista. Para empezar, somos un puñado de obradoristas aquí en el norte, pero así, un puñado, pero micro. Los demás son como que medio morenistas. Y lo demás es priista y panista, ya que Monterrey, al igual que Coahuila, siempre ha sido gobernada por el PRIAN. Y el Monterrey, no se olviden que vive Salinas de Gortari. Y era su lugar, desde toda la vida, era su lugar ideal para vivir. Porque aquí hacía negocios muy jugosos, Salinas de Gortari, aparte de que Monterrey, pues es una ciudad que, malo vean, es vanguardista por estar al lado de la frontera. Y que ellos hacían negocios con Estados Unidos para sacar su dinero fácilmente y hacer negocios oscuros desde los ochentas. Luego, es verdad, política Monterrey. Aquí nos dice, dice Hilario Monsivay, sola, es necesario apoyar el que ponga que esté a favor de la 4T, porque si no, no se podrá cumplir los proyectos del presidente, porque van a tener mucha oposición en la Cámara de Diputados. O sea, sí, fíjate que ese es el tema, hombre, porque ahorita que está, hay unos, hay gente ahorita aquí en Nuevo León, que está en la Cámara de Diputados, que son morenistas, pero no son morenistas. O sea, ya se vendieron, no están trabajando, no están haciendo una verdadera oposición, y se están poniendo de apechito contra el prianismo. Está cañón, aquí está cañón, aquí es prianista de madre, aquí, aquí se desgarran la vida por defender al prian así criminal. Entonces estamos luchando contra ello, por eso nacimos nosotros, y esperamos llevarles, tengo, estamos haciendo una investigación de algunas personas que son de Morena, aquí en Nuevo León, donde nos están, no, no los voy a picar tantito para que nos sigan, un caso de corrupción, pero es un caso completo documentado, que vamos a sacar, de corrupción en Morena, Nuevo León, que ya les habíamos también sacado, la gente que es nueva en mi canal, hace tiempo sacamos lo del plantón que hubo en la sede de Morena, y por ahí va la onda de lo que vamos a sacar. Saludos desde Wisconsin, buenas vibras, Valedor, dice, sigue echándole ganas, nunca esperes nada de los fanfarrones, y cuando den algo le echan en cara y se ponen sombrero ajeno. Así es, así es, este Miner Murillo, muchas gracias por tus palabras, así es, esperamos simplemente un apoyo, si se da, si no, pues trabajaremos para poderlo dar nosotros, y bueno, pero hay que apoyar, porque nunca sabemos cómo esta rueda de la fortuna llamada vida nos vaya a pegar. Oye, pero sacaron un video donde están acusando al presidente Andrés de que él mandó inundar a, ok, mandó inundar y fue borracharles de FK, Calderón, ahí está el video diciendo que él mismo fue. Sí, sí pasó, sí dijo Andrés Manuel López Obrador, pero como ya sabemos que Felipe Calderón y toda la oposición siempre desvían la información del presidente siempre la deforman diciendo que Andrés Manuel López Obrador casi casi mandó inundar el país para que todos desapareciéramos y llevarse el dinero y cosas así. No, no fue así. Era un caso muy delicado el que se tenía, muy, muy delicado, en donde era tomar una decisión de se inunda todo Tabasco, o sea, todo, todo completo, o salvamos por lo menos la ciudad de Villahermosa. O sea, no había de otra, o sea, no había de otra, dejaron que la presa se llenara, llovió demasiado, llegaron tormentas que se sacaron de control los niveles de la presa, la presión podía reventar la presa y si se reventaba la presa, eso iba a quedar como un tsunami. No es lo mismo desaguar, abrir compuertas y empezar a desbocar poco a poco a que se rompa una presa y se deje ir la ola y devasté toda una... Es más, yo creo que ni Tabasco se iba a llevar más. Estás hablando de millones de litros cúbicos a una velocidad impresionante en un estado que está lleno de agua. O sea, era un tsunami que no sabíamos a dónde iba a parar. Eso fue lo que sucedió. Entonces el presidente acepta que él dijo, ok, tengo plan A y plan B, no hay otro. Bueno, ¿cuál escoge? ¿Salvamos Villahermosa o tratamos de controlar el agua y que truene lo que truene? Pues obviamente el presidente evaluó y dijo, lo que se pierda menos vidas y menos problemas. No, pues Villahermosa no, lo salvamos Villahermosa y que se inunde lo demás. Y así fue. No es que le haya querido inundar Tabasco. O sea, lo que pasa es que lo que iba a pasar, iba a pasar, quisiéramos o no, porque nunca le dieron mantenimiento a los ríos, porque nunca le dieron mantenimiento a las presas. Eso es lo que no te dicen los, por ejemplo, Felipe Calderón. Yo creo que hay que darle crédito a Luis Cresencio Sandoval. Probablemente sí haga justicia, claro. Esperemos que sí. Que ahí entre las leyes militares, donde la misma militar juzgue con su reglamento, que es muy estricto, el reglamento militar, y estaría bien verlos así, ¿no? Atrás de las rejas, en la cárcel militar o algo así, me imagino. Esperemos que sí. Dice Rafa González, por eso lo traen a ese, dice qué, cien lumbres. Hay que manifestarlos para que no salgan de la cárcel, porque ese merece, claro, hay que hacer un hashtag, ¿no? A la cárcel cien fuegos, o no sé, y empezarlo a difundir. Igual, al rato creo unas firmas en Change.org, para que empecemos a firmar, para que no vaya la fiscalía de Jers Florero a hacer de las suyas y se pongan las pilas, ¿no? Hay que ejercer presión sobre eso, porque si no, vamos a salir caminando como siempre va a llegar. Y bueno, dijo mi mamá que siempre no, que ya se va con los Oya, que van a estar en un hotel, porque en lo que está su debido proceso, mientras no se les compruebe, lo contrario, son inocentes. Alguien que se roba un gancito o una gallina para comer, está en las cárceles, no puede ser posible. Si yo sabía que son tan más chayoteros que los de México. Sí, o sea, los medios de Estados Unidos son más chayoteros que los de México. Todavía, porque aquí, todavía se odian entre televisoras, ¿no? O sea, todavía se pelean entre Tebastecas y Televisa. Allá no, allá son fraternos, amigos, hermanos del alma, gringos, yanquis. El famoso nado sincronizado, se da en todas las partes. Sí, nada más que ese nado sincronizado que dice San Margo, de youtubers no lean de un teleprompter, hay esperanza. Sí, mientras los youtuberos no lean de un teleprompter, hay esperanza. Sí, pero sí la hay. Pero los gringos son los que controlan el 95% de la televisión y medios mundiales. ¡Mundiales! O sea, México, porque teníamos el neoliberalismo renaciente aquí, cuidado con abono y agua purificada, y estaba todo lo que daba. Estaba Televisa, que es Narcotelevisa, ya sabemos. Salinas Pliego, que pues ya vieron que es un ladrón de primera y tremendo empresario corrupto. Y así, entonces por eso se defendían. Y no entraban a ese nado sincronizado global. Pero sí tenemos a empresas como El Financiero y otros medios como CNN, donde está Carmen Aristegui, que obedecen a estas corporaciones que les he mostrado. Dice, exacto, así censuran al que no les dé la razón. Ellos son los dueños de la verdad. ¿Quién les dijo eso? El pueblo censuramos esos medios traidores. Así es, sí los hemos censurado. De verdad que Televisa perdió todo. Televisa era un monstruo y todo el mundo prendía Televisa. Yo creo que Televisa ya nadie lo ve. Lo ven la gente que no tiene internet. Según la historia, las órdenes y reglas salen en Europa y los países las tienen que hacer. Y los pocos que están, ven, no se dejaron, está México. Los países que no se dejaron fue México, así es. Sí, obedecen a David Rockefeller y a estas personas del grupo Piedelberg en Europa, claro que sí. Así es, eso es lo que ellos son. El grupo Piedelberg son los que hacen estas tranzas y todo. Son los empresarios más ricos del mundo jugando al ajedrez con los mandatarios de los países que tienen que hacer. Luego dice acá, acuérdense de Cyborg. Soros, el dueño de casi todos los canales de TV. Así es, George Soros. Dice, bendiciones. Lagunera USA Max 20 o 20, no sé, hay cómo decirlo. Porque si están en Estados Unidos, tiene que ser así. Dice, bendiciones, nueva en tu canal. Vengo del canal de Amplomanía US Max. Ah, qué tal, muchas gracias por venir de allá. Un saludo a Amplomanía US Max. Este, qué bien que estás por aquí. Un saludo a los hermanos allá en California y donde estén en todas las partes de Estados Unidos. Diría López Obrador a los héroes vivientes que están sosteniendo ahorita la economía de México en esta pandemia tan terrible para la economía mundial. Dice, perdón, la peli se llama Day Alive. Hay que verla, hay que verla. La voy a buscar al ratito. Al ratito que me acueste a descansar un poquito de todo esto que hemos estado checando. He estado checando mucha información el día de hoy. También, porque tenemos ahí muchas cosas. Dice Soros, el que está desestabilizando a varios países. Sí, siempre anda desestabilizando a varios países. El último que ahorita ha estado lastimando es a Marruecos y a Turquía, a México. Y obviamente a México queriéndonos mandar a los hondureños. Buena información, bro. Gracias, dice, los Bush, los Clinton, los Obama, Biden son gatos de George Soros. Así es, recordemos que los Bush son petroleros y ellos tienen muchas empresas en Texas. Son empresas de petróleo y George Soros es quien también maneja el petróleo. Y todo este grupo de gente muy, muy, pero muy perversa están tratando de darle un golpe a Donald Trump. Muy fuerte, que puede terminar en algo muy, muy terrible para Estados Unidos. Esperemos que la gente de Estados Unidos se ponga las pilas. Yo sé que Trump no la hizo. No lo defiendo. Pero, pues, si vemos, no vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces, mejor nos quedamos con Trump. Ya lo conocemos como es de Bocón. Pero, pues, no es tan, 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 tan malo y tan nefasto como estos perversos. Emma Mendoza busca canal de Dr. Jalife. Ahí explica un poco más. Ah, claro, yo siempre veo al Dr. Jalife. Este, es un, un señorazo. Claro que siempre es atinado. Es, es muy bueno. De hecho, del mundo es de los mejores estrategas o geopolíticos. Buenas noches a todos. Hola, Sara Hernández Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches, hijos de... Bueno, van muy rápido. Escriben, wow, son muchos aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un poquito más rápido aquí ya saludando. Dice, con razón. Había un, un cochinero de caricaturas para los niños, los que tienen tontos, dañados psicológicamente. Así es. Todo lo que hacen ellos con, con, con toda la información que manejan a nivel mundial es idiotizarnos para que comamos sus productos que ellos también fabrican. Para que consumamos los carros que ellos fabrican, para que consumamos las drogas que ellos fabrican. Y así nos tienen como un, como un producto o no, como un producto. Somos como un robot para ellos que trabaja, consume, es, nace, trabaja, consume y muere. Así llaman ellos eso, así le dicen. Dice, oh, pequeño error. Dice, los rockers, Soros, así es, los rockers, Feller, Soros, Bush, Hirai, Obama, Recai and Biden. Nos hagamos, pues, así es, ellos son los que están moviendo todo. Esta información ya no la había dado Julian Assange y, y pues por eso lo quieren matar, o sea, pobrecito de Julian Assange, porque él nos puso al tanto de eso. Si Julian Assange no nos hubiéramos enterado de los, de las tranzas de Hillary Clinton. Oh, son todos los canales que ofrecen los del cable, híjoles, porque dicen que el internet en una cabeza cibernética. Imagínense, amigos, claro, no, no, no nos podemos hacer para ningún lado. O sea, de hecho, no, no hay para dónde hacerte. Eso es lo terrible de esto. Por eso le estoy diciendo el 95 por ciento de los medios mundiales que se consumen son de ellos radio, televisión, prensa, revistas, incluso internet y luego Netflix. O sea, imagínense, imagínense lo terrible. Y se acaba de subir al barco, obviamente, este, Amazon con Amazon Prime y todo eso, y está comprando canales de televisión también. Entonces, todavía no es de los cinco, de los Big Five, es apenas va para allá porque tiene poquitos. Para ser del Big Five tienes que tener arriba de diez o quince canales mínimo. Y más, aparte, radio, prensa y bla, bla, bla. Luego dice, apague su caja de televisor. Le están adiestrando y manipulando. Así es. Nos están adiestrando y manipulando. Dice, cierto, en mercadotecnia te enseñan hasta cómo te pueden manipular por medio de palabras, colores, símbolos, etcétera, por tonos de voz. Así es lo que es, lo que son los mensajes encriptados para que tu cerebro reciba el mensaje. Tú no te des cuenta que hay un mensaje oculto y puedas, eso lo hacemos en la mercadotecnia. Bueno, entonces, y si funciona, claro que funciona. Está comprobado científicamente. Muy buena información, amigo. Gracias. Gracias, Jonathan. Dice aquí. Dice, sí está buena la información. Gracias. Nadie recuerda a Sanch. Sí, sí lo recordamos. Es uno de mis ídolos. Y mucha gente está tratando de sacarlo. Y hace poquito se unieron muchos periodistas de todo el mundo. Y crearon un documento oficial reconocido mundialmente bajo la ONU o algo así para mandarlo y tratar de liberarlo porque lo que están haciendo es un delito de censura de información. Porque, pues, él estaba ejerciendo como un medio de comunicación cuando salió a la luz la información. Porque recuerden, quien la da a conocer son los medios de comunicación cuando él la filtra. Entonces, pues, un abrazo a Yolanda Sánchez. Es un héroe. Desgraciadamente lo están volviendo loco. Y es terrible saber que a una persona que quiso salvar el mundo lo estén volviendo loco y lo estén torturando ya desde tantos años. La TV no es malo, es que, no, la televisión no es mala. Lo malo es el contenido que crean estas personas. Porque la televisión, pues, puedes poner un videojuego, puedes poner una película, puedes poner una cámara tuya y poner algo. O hay cortometrajes muy buenos, hay películas independientes muy buenas. El problema es los medios de comunicación y las empresas que hacen películas. O sea, tienen todo el medio cubierto. Para donde te quieras ir, ya te tienen así que cachado. Ya saben, ya saben, no, no me gusta la televisión, pero yo veo puras películas. Bueno, ahí te vamos a programar. No, no me gusta la televisión y el cine, pero escucho el radio. Pues, ahí te vamos a programar. ¿No? O sea, ahí es ese problema. Nos engañó Obama, el hipócrita. Sí, Obama, el negro más blanco que un blanco, ¿eh? Sí, ese Obama salió tremendo, el Obama. ¿Qué más? Dice Obama es galleta Oreo, así es. Negro por fuera, blanco por dentro. Es más blanco que un blanco. Dice Rafa González, Emma Mendoza, así por Wikipedia. Ya tiene varios años en asilo político. Ese hombre, imagínate estar en asilo político, vivir en una oficina, estar vigilado por cámaras 24 horas, los 365 días del año, vivir varios años ahí dentro y después ser entregado por este presidente corrupto, Lenin, que lo entregó. Y ahora, pues, está mal y Lenin ya no está. Esa fue la bronca. Estamos escuchando, amigo, te estamos escuchando. Dice Política Monterrey, Alexia, ¿qué tal? Otra vez aquí, saludando a Alexia. Gente muy mal viviente, dirás, dice, gente mal viviente, dirás, pero poderoso Dios, esos ladrones son cínicos y descarados. Les gusta la agenda y lo presumen, el agenda y lo presumen como si fuera orgullo. Sí, lo presumen, claro que lo presumen, pues, ellos son felices con el dinero. Son ratas de dinero. Están disfrazados de morenistas y caen de miserables hipócritas, dice Rafa González. Sí, ya lo sabemos, son unos hipócritas ratas. Iría para quitar el barrio, rata de dos patas. Saludos, Jonathan, excelente video que estrategia tiene AMLO con Trump para que haya librado cualquier... Solo espero que acá en México sí lo enjuicien y no lo dejen. Saludos desde Capital Azteca. Ok, un saludo a Nancy G.M., un saludo a Ciudad de México, a la Ciudad Azteca, a Tenochtitlán. Vamos a darle. Había que operar entre inconveniente, como dice el presi, si tenía que decir entre inundar la zona densamente poblada y otra menos número de habitantes, pues obviamente lo hizo con el dolor de su corazón porque ahí estaba su pueblo, pero tenía que hacerlo. O sea, tenía que, no había marcha atrás, no podía. Yo sé que no se podía. Yo sé que perfectamente lo viví, lo vi, no se podía. Definitivamente era tanta agua que iba a causar un estrago tremendo, el amargo. Luego dice, pero nadie falleció en Tabasco. O sí, poca gente, pero sí, ¿cómo no? Y cuando estaba Borolas, ¿cuántos fallecieron? Hombre, eso fue devastador. Cuando el de Borolas, el del 2007, estuvo pero criminal, ¿eh? Están los videos, que no se nos olvide. El presi lo llama juicio político, viniendo a mail y un millón, no hay tercera opción y urge decidir. Dice el amargo. Ema Mendoza, hola, dice Felipe Calderón, debería estar pidiéndoles disculpas a los dueños por no haber invertido lo que prometió para arreglar a la presa. O sea, prefirió embolsarse la lana para golpetear al presidente, no tiene vergüenza. Así es, la gente lo sabe. La gente que estuvimos entrevistando sabe que todo lo tuvo en sus manos el presidente para poder tratar de no pasar a eso. Y, pues, desgraciadamente lo sabe la gente, que no fue problema del presidente, que esto ya se trae de varios años atrás. La gente sabe cómo funcionan las compuertas ahí, cómo funcionan los ríos. Y saben que estaba fuera de control por las lluvias que habían tenido un mes antes y que no las podían contener. Pero yo lo que digo o he sostenido es que hubo una negligencia también por parte de la persona que opera la presa o las empresas que operan la presa. Y ya después se investigarán porque ahí hay involucradas empresas particulares de energía. Las cuales espero que ahora sí, López Obrador, les quite la licencia, las concesiones y las manden directo a Chiflara Sumauser. Porque sí estaban operando energía en ese momento. Dice Abraham, dice Abraham, cocheo, buenas noches. Aquí se están saludando, Jalife. Jalife a veces, dice, Chilaquil Verde. Ah, Chilaquil Verde, aquí anda. Ok, Jalife a veces es muy repetitivo. No le crean todo. Bueno, es que sí, Jalife. Es que Jalife tiene un colmillo como si fuera un amor, o sea, largo, largo. Y pues también de repente le echa mucha crema a sus tacos, pero es buenísimo. O sea, sí le atina bastante. Es muy atinado. Buenas noches. Bueno, ahí se están saludando. Excelente información. Dice Abraham Colchero. Dice, tengo esperanza en que cambien a Calderón por Cienfuegos. No creo, no creo, porque Cienfuegos es más pesado que Calderón. Cienfuegos es una rata grande, 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 y Calderón es una rata borracha. Gorda, gorda, gorda. La grande, grande, grande está con Salinas de Gortari. Y abajo de Salinas de Gortari están toda la perrada de Fox, Calderón, Lozano, y toda esa abuela de... Incluso el Diego Fernández de Ceballos, que es el narco. El narco, él es el narco, este, ¿cómo se llama? El narcoabogado. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero no lo creo. La rata grande, grande, Salinas de Gortari. Así como está de orejón y como lo pintan de ratón, así es. Él es el mero bueno. Él es el narcopresidente más pesado de México. Dice Hilario Monsivay, dice Príncipe Monterrey, pues ahí tiene usted, los youtubers, una gran responsabilidad, sobre todo aquí en Monterrey, de exhortar al pueblo para elegir adecuadamente a favor de nuestra patria para elegir nuestro. Claro, mira, yo lo sé, por eso abrimos este canal, para poder llevar la información, para que la gente de Nuevo León logre tener una información desde otro punto de vista, y no solamente la del Chayotero. Hemos hecho muchos videos acerca de la política aquí en Monterrey. Incluso entrevistamos a Tatiana Crutier un día ahí en la Macroplaza, sacamos lo del plantón de Morena, sacamos las pruebas de Berta Puga, y avisamos y advertimos cómo Mario Delgado estaba operando un fraude para ganarse ese puesto de la dirección de Morena. Entonces, lo avisamos a su tiempo, pues éramos todavía muy nuevos, teníamos muy poca gente, y a lo mejor no lo lograron ver a tiempo, no lo logramos posicionar a tiempo, pero se les avisó. Entonces, tenemos fe en que, como estamos creciendo muy rápido, para las elecciones ya tengamos ahora sí un buen de seguidores, y empezar a tirar todo lo que sabemos, y la gente pueda tener ya una idea de cómo le vamos a hacer. Y bueno, pues, Salinas está protegida por los Bush y la elite de Soros, estoy aquí, no, así es, Arnold Schwarzenegger, así es. Bush es el mero cuatazo del alma de Salinas de Gortari, que lo ha invitado incluso a dar conferencias en Harvard, al orejón, al chorejón. Así es. Entonces, sería muy triste que siga habiendo impunidad, sería muy decepcionante que sirve la diplomacia si no hay justicia. Eso le toca a Gertz Florero, que no ha servido para nada, y hay que meterle presión a Gertz Florero. O sea, ya tenemos que empezar a crear un hashtag y unas peticiones para que Gertz Florero ya se ponga las pilas. Saludos, bro, acá en Querétaro. Un saludo, Toro, al bonito Querétaro. Vamos a ir pronto para allá, Querétaro. Vamos a ir al bonito Querétaro. Tiene mucho que no voy a Querétaro. Y este hay que ir, hay que ir a Querétaro. Esto, con esto de la pandemia me pasó a fregar porque yo iba a ir a Querétaro a tocar a finales de marzo. Pero ya cancelaron el evento. Gracias por tu generosidad y compartir la información. Dice Chica Sandy. Gracias a ti por siempre andar aquí al tanto con nosotros. Jesús Esquivel Reyes. Hola, soy nuevo. Llegué por sugerencia de griotina política. Es muy buen canal. Felicidades. Muchas gracias, Jesús Esquivel Reyes. Gracias por estar aquí. Sí, pues somos medio, somos medio de repente, medio raros, pero no te espantes. Este, la información es fidedigna. Y tratamos de ser lo más cautelosos posible. Esperemos que te guste nuestra información. Aquí tratamos de hacer más investigación y sacar unos videitos bonitos y darle un formato divertido ahí también interesante para que la gente pueda instruirse de una manera mejor. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que son los que van a batallar si llegan a Biden directamente. Nosotros también en México, pero pues directamente los que viven allá. Porque ya sabemos cómo el galleta Oreo de Obama, Obama Oreo, negro por fuera, blanco por dentro, deportó a más ciudadanos mexicanos y centroamericanos que nadie en toda la historia de Estados Unidos. Entonces no es justo. No es justo. Van rapidísimo. Otra vez aquí. No era raro. Eres honesto. Gracias. Gracias. Dice Sara Hernández Gómez. No eres raro. Eres honesto. Es que la honestidad hoy en día en México es que la honestidad hoy en día en México es extraña porque hay mucho mucho jaloneo. Entonces por eso llamo que es raro porque de repente pues creo que lo normal es lo chayotero, lo que se vende, ¿no? Eh, denle like, sí, ahí por si pueden denle like, compartan y denle la campanita para que estén viendo los videos que vamos a estar sacando. Mañana a las 7 de la noche, porfa, vamos a estar aquí con los demás youtubers, con Alomanía USA, con Luis el Republicano de Texas, Grillotina, el tuitero Tito Zurita y muchos más. Ahorita no se me fueron el nombre, pero muchos más youtubers. Vamos a estar hablando de Tabasco con unas, este, con lo que grabé de testimonios de la gente, las peticiones de la gente a la ayuda y este, quiero que lo vean. Es más, es más así de fácil. Vamos a, espérenme, vamos a ver uno, un video. Ahorita que andamos aquí, ya que andamos aquí, vamos a ver un video que hace rato saqué, que no había puesto, espérenme, espérenme porque ya no me acuerdo. Fíjense, les voy a contar. Les voy a poner este video que me gusta mucho, este video, está muy padre. Aquí está. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en... Ahora, ¿cómo le hago aquí? Aquí, aquí. Aquí, aquí está. Listo. Y entonces, déjenme, les pongo aquí. Y este video, les voy a comentar que esta persona caminó en una colonia muy lejana, hasta donde estaba el punto de donde habíamos llegado nosotros y los grupos de rescate y el ejército. Era una colonia lejana, algo lejana, no sé, a lo mejor un kilómetro y medio, dos kilómetros hacia adentro. No, unos tres, perdón, unos tres hacia adentro de otra colonia, donde son muy pobres. Y para llegar ahí, tienes que caminar en el agua, casi a la cintura. Este, entonces, imagínense, un camino de tres kilómetros con agua, caminando en el agua, es bastante pesado y lento. Hacías dos, tres horas caminando. Llegó el chico. Y lo único que quería este chico era agua potable y algo de comida, porque se habían quedado sin agua. Ya llevaban días atrapados y no podía salir su familia, porque tenían niños chiquitos y los vecinos estaban con ellos en una casa y ahora verán. Por allá de Cedral, estamos necesitando comida, todo. Allá están muriendo de hambre los niños, todo la cosa. Estamos muriendo de hambre, agua, no hay nada, comida, no hay nada. No hay despensa hasta Cedral, hay que mandar despensa hasta Cedral, hay que mandar despensa hasta allá, todo lo largo. Ahorita estamos sufriendo de comida, no hay nada, hay que mandar hasta comida hasta allá, que lejos. Ahí lo tienen, amigos, viene del Cedral, es otro fraccionamiento que queda mucho más lejos de aquí. Vamos por fuera. Sí, bueno, trae su garrafón de agua para llevarse agua potable, me imagino. ¿Vienes por agua para acá? Sí, vengo por el agua. Pero no hay agua, aquí no está la planta potabilizadora, entonces hay un grave problema. Vamos a ver si le podemos conseguir agua al amigo, pero pues no se le están conmigo y cosas así. Sí, nosotros logramos pasar ayer o anterior, no me acuerdo, para allá. Sí es una parte muy afectada y está mucho más adentro, entonces no está llegando la ayuda a aquella parte. Queremos ayuda, queremos ayuda para salvar la vida de los niños. Así es. No se fueron a la verga porque está ahí y se hundió rápido, ya llegó rápido el agua. Dice que se inundó muy rápido, los niños no pudieron salir porque fue muy rápido, entonces hay mucha gente allá y no hay comida, no hay agua. Domingo quise salir a trabar, pero ¿cómo voy a poder salir a trabar? Porque si no es rápido, llegó el agua rapidito, ya el lunes no pude salir a comprar comida. Lo que nada más tenemos comida es lo que tenemos desde cuándo. ¿Desde cuándo? Pues ya lo escucharon amigos, echenle la mano para que... Echenle la mano allá en Cedral. Cedral, el Cedral se llama la... La Vuelta Sur, Cedral. Cedral Sur. Sector Cedral. Sector Cedral. Y me echen la mano allá porque estamos así, estamos pillando agua. Dile, completa la dirección, completa así, con todo y el Tabasco y así, toda completa, ¿cuál sería la dirección? Es sector Cedral Tornalargo. ¿Sector Cedral Tornalargo? Tornalargo. Tornalargo. Ah, sí, de allá venimos. ¿Para dónde fuimos? ¿En la lancha? Es Gaviota Azul. Ok. Es Gaviota Azul. Estamos acá. ¿Cuál es, perdón? Gaviota Azul, Cedral. ¿Gaviota Azul? Gaviota Azul. Aquí, aquí, ¿no? Aquí es Gaviota Azul. ¿Gaviota Azul acá? Colonia Armenia. Ah, no estaba yo bien, Gaviota Azul, aquí. Armenia. Armenia. Y a ver, aquí es Gaviota Azul, sí estaba yo bien en el título. Y allá es Gaviota Azul, Cedral, Cedral, Gaviota Azul, Monal, Cedral, Primera, Segunda y Tercera, Gaviota Azul, Valle Verde, Gaviota Azul, Armenia. Valle Verde, allá fue. Gaviota Azul, sector Cedral. Bueno, amigos, eso es lo que les comentaba. Nosotros fuimos el primer día hacia Valle Verde y hemos estado yendo. Lo que pasa es que entramos por diferentes tipos de lugares y no se aprecia bien. Pero, bueno, aquí vemos una camioneta que se llama Proc. Cine Proc, perdón. Cine Proc que lleva para afuera, no la habíamos visto hace ratito, pero, bueno, ahí están los equipos. Entonces, esperamos que llegue de ayuda pronto y, bueno, ya oyeron aquí al amigo. Esperamos que llegue pronto. De hecho, hola, ¿qué tal, amigo? Estamos transmitiendo para Política Monterrey. Bueno, pues, ahí lo ven, amigos. Ahí está. Este, bueno, estos son los casos que tenemos. Ahí el día de mañana les mostraríamos unos muy fuertes, iguales, para que puedan apoyarnos con toda la gente y los hermanos de allá de Tabasco. Les comento que normalmente en una inundación, cuando se salva la gente, lo peor viene el post-inundación. O sea, cuando ya se empieza a bajar el agua o ya se bajó y te das cuenta que tu casa quedó lastimada, que tus muebles se perdieron, que no tienes ni ropa ni nada. Y esa parte es la peor porque es cuando vienen las infecciones y vienen enfermedades, mosquitos y bla, 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 plagas y ta, ta, ta. Entonces, ayúdenos, por favor. Este, el día de mañana vamos a tener este programa a las 7 de la noche con todos nuestros amigos youtubers que nos están apoyando. Si tú eres un youtuber, influencer o algo y quieres apoyarnos, bienvenido, contáctate con nosotros, ya sea conmigo, con Grillotina o con Tito Zurita por Twitter y con gusto te metemos a nuestro equipo para que podamos ser más y podamos llegar a más personas para que ayudemos a los hermanos de Tabasco. Entonces, muchas gracias. Yo creo que acabamos este video por el día de hoy y este estamos viéndonos en el próximo día de mañana o si se, si me sale información nueva, claro que este inmediatamente transmitiremos la nueva información que va saliendo, este que creamos prudente darles de inmediato. Gracias a todos, aquí a Alexia, a Chilaquil Verde, a Abraham Colchero y a todos los que están por aquí, Herminia, Belén Rocha, por favor dinos cuáles son las cuentas para depositar. Bien, esas cuentas las voy a dar el día de mañana porque están, es la cuenta, solamente es una cuenta y esta es de, es una tarjeta de Grillotina que nos va a hacer el favor de prestar para que podamos ahí concentrar el dinero y de forma transparente después sacar un estado de cuenta y publicarlo aquí con, en nuestras, en nuestros canales todos para que vean la transparencia de lo que se recolectó y poderlo, ya sea que se vaya ella y Tito que está en Villahermosa, Tito Zurita, irían a, allá a entregarlo, este, si no se logra recolectar mucho, entonces nada más iría Tito y nosotros le depositaríamos el dinero para que vaya Tito a dejarlo a los lugares donde nosotros vimos que había más necesidad, este, depende de lo que se recolecte, entonces lo que no queremos es dar cuentas y hacer un cruzadero de dinero porque queremos que sea muy transparente para que ustedes tengan toda la certeza de que su dinero va a llegar hasta la persona que lo necesite, que en este caso pensamos nosotros también que es más fácil que llegue la, la, la ayuda por pequeños grupos, muchos pequeños grupos, es más fácil llegar que un aparato gigantesco como el gobierno que trae toneladas de ayuda pero hay que, hay que montarlas, descargarlas, seleccionarlas, etiquetarlas, hacer toda la logística para el envío, entonces eso es muy tardado y en cambio cuando son pequeños, este, lotes o pequeñas, este, remesas o como se le vaya a hacer, es más fácil llegar a lugares que están muy lejos o que son muy difíciles de acceso o que son especializados, personas que ponen porque necesitan una silla de ruedas, pues es más fácil de comprar una silla de ruedas y llevársela a esa persona, uno mismo, a que se la vaya a llevar el ejército que tiene que entregar miles de, de víveres, entonces eso es todo lo que necesitamos, política motoraria, muchas gracias, muy buen programa, hasta mañana, gracias ahí al amargo, Sara Hernández Gómez, bien dicho, nosotros estamos bien y quejarnos, así es, y te hablaremos todo, yo también, gracias por tu excelente información, muy interesante, hasta mañana, buena tarde, dice, al amargo, dice, buenas noches a todos, hasta mañana, el chat, luego dice, Chilaquil Verde, quiero al nuevo estado de fútbol de la América de Atlanta, de americano, de americano en Atlanta, quiere ir al Chilaquil al nuevo, pues así es, hay que conocerlo, hay que ir a ver ese, ese, un jueguito ahí, que se vengan los cascasos, y por último, Manu, 20 Martínez, a las 8 pm, hora de México, que es 8, a las 7 es el programa, mañana, aquí, Lillotina, Tito, y toda la, la, gran farándula de los youtubers, ok, sale, ahora sí, me despido de ustedes, un fuerte abrazo, mil gracias por acompañarnos, y nos estamos viendo muy, pero muy pronto, saludos a todos.